¡Suscríbete! 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 Me ves al tarantago, no sé lo que me piensas cuando te tengo a mi lado Me tembla todo el pecho, me llenas de emoción Me tembla todo el pecho, me llenas de emoción ¡Jumbia! ¡Chiquilla, cadese! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí todos los pesados sin tu mano no echó tu mano! ¡Manitas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Sabor! ¡Sabor! Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una perdición Dile que jamás es pérdeme una mentira Que la hago tanto aunque a veces no se lo diga Pensaste esa mejor antes Pensaste esa mejor antes por los amores de un rico Que feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo ¡Grito, grito, grito, grito! ¡Sapatelele, primo! ¡Sapatelele! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Sapatele, primo! ¡Ay, ay, ay! ¡A fiestas se celebran! Su padre dio el consejo cuando a partir se aprestaba Muy bien, muy bien el pellejo Porque la vida se acaba en las palabras del viejo Y dice... Vamos a cantarlo, pero estamos juntos Y le cantamos un poquito más tarde, dice... Si tú no puedes vivir, sin ti, pero sin ti Yo sufro muerte militar, sin ti no puedo pensar De vez en cuanto es normal, es discutir o pelear Pero acabamos firmando, vas en la intimidad Tú necesitas de mí, yo no respiro sin ti No hacemos tal para cual no lo podemos negar Somos todos los dietarios que buscan la oscuridad Y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Qué bonito, bonito! ¡Sí, tinta! ¡Salo! Cuando lupe el sentido Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desde el lado Aunque esté bien desde el lado ¡Se van a gritar, se van a gritar! ¡Se van a gritar, se van a gritar, se van a gritar!